Y además entrega el antecedente de que Luis Peterson supuestamente le habría pedido el test de ADN de la guaguita que estaba esperando como dudando de la paternidad. ¿Qué le parece a usted esa información, General? Es que me hace sentido porque cuando uno analiza las diferentes declaraciones que han habido, los diferentes trascendidos, y sobre todo lo que el taxista, el papel del taxista, que es vital aquí para poder fundamentar lo que estaba pasando, cuando toma a Fer, ese taxista, y que la lleva, ahí se produce una relación de amistad. Y ahí había una discusión ya con Peterson en el front y su domicilio. Y eso daba cuenta que la relación estaba deteriorada, en cierta manera. Y más otros testigos me llevan a pensar de qué es posible que haya pasado ese. Y además, ojo, que vuelven los contactos con una persona tremendamente conflictiva con la cual ella había tenido una relación. y que sale en el reportaje de la noticia, de la distribución. Este hombre que, al cual ella le manda una foto en el baño con la guatita, y él le dice, chiquilla loca, no sé qué, no sé qué, ¿por qué te manda esta foto? Bueno, para saber de ti, bla, bla, bla. Hay un contacto. Esta persona es la pareja de la mujer que fue a encarar a Fernanda con su familia en su casa una semana. Antes de desaparecer, sí, efectivamente. Ella tiene una orden de arraigo y ella sale, se especulaba que había salido de la cárcel cuando Fernanda desaparece, pero nosotros hablamos con Francesca y Francesca dice que no tiene absolutamente nada que ver y que incluso cuando se entera de la desaparición de Fernanda ya estaba privada de libertad. La foto es una semana antes. El encaramiento es un año antes. Es un año antes, exactamente. Esta es la imagen que Fernanda le manda. ¿A quién le parece la foto? Y hay un diálogo ahí, ¿cierto? Claro. Es un diálogo. Es un diálogo y esta fotografía no solo se la manda a esta persona que tú estás nombrando, sino también la sube a sus redes sociales. Sí. Hace dos cosas con la foto. Y esta persona es la pareja de Francesca. En la pareja de Francesca, con quien Fer tuvo algo un año antes. Tanto Francesca y sobre todo la pareja de Francesca tienen antecedentes por droga. Sí. ¿Cierto? Han tenido causa, no sé si condena, pero sí por tráfico. Por ley 20.000. Por ley 20.000. En el caso de Francesca creo que suele tratar lo de las amenazas a Fer. En el caso del hombre... Estuvo privada de libertad en el ambiente de la investigación. Sí, en el marco del caso de la operación Caballo de Troya. Ahí en una población de Conchalí. Sí, tiene razón. Claro, que tomaron detenidas como a 28, 30 personas. Sí, es verdad. Y de hecho acuérdate que dijo que había cometido un error y nosotros hablamos con ella y le decíamos, o sea, error esto no es, es un delito. Y decía, bueno, me hago cargo. Sí. Pero independiente de eso, ¿en qué aporta ahora esta supuesta información de que Luis Peters se le haya pedido un examen de ADN a Fernanda? En graficar que la situación no es como lo que nosotros vemos en televisión. Que la relación no era perfecta. Exacto. Y hay otras relaciones que estaban, subyacen a la realidad y que a lo mejor desde el punto de vista investigativo van a ser importantes. Porque si estaba pidiendo ese ADN, ¿en quién él le estaba sospechando? ¿Quién era la persona? A eso quería llegar yo. Yo creo que la intención finalmente de sacar a la luz pública que en este caso Luis le habría pedido un examen de ADN es involucrar a una tercera persona. Claro. Absolutamente. Si no es Luis el padre, ¿quién? Claro. Y además es que a mí lo que me parece curioso y Greti, quiero que tú me ayudes como perito experta que eres, que lo hace cuando Luis Petersen se aleja de la investigación. Luis Petersen hace una semana dijo, me margino de la búsqueda de Fernanda, necesito un tiempo, estoy destrozado, estoy estresado, estoy cansado, no me llamen más, no voy a dar entrevista, me margino. Llegó el momento de marginarse. Y aparece la declaración de este testigo. A tu juicio, ¿tiene alguna relación? A mi juicio tiene mucha relación. A mi juicio, o sea, primero tenemos que entender que probablemente para la opinión pública, finalmente que Luis se haya descartado de la investigación, algo quiere decir. Ya, bajo mi perspectiva investigativa, también tiene mucha lógica que él lo esté haciendo por la exposición mediática que tiene. Él no está acostumbrado a este tipo de cosas, vivir este proceso de duelo además, que no es tan solo de su pareja, sino que también es de su hija. Pero también tiene mucha relación, finalmente, con que la gente que está hablando ahora también tiene absolutamente claro que Luis no va a responder. Pero no, prosaí, ¿y por qué no va a responder? Sí, yo creo que al contrario, porque tú dices, Luis, ya vimos en este año completo que él ya sí tiene una exposición mediática. Y él hoy día no se puede desentender, porque no fue que los medios lo buscaron a él, él buscó a los medios. Durante un año, y lo vimos muchas veces sentado en un set de televisión, hablando y todo. Entonces yo creo que es muy fácil ahora decir, no, ¿saben qué más? Yo no quiero hablar. Justo cuando es ahora que yo creo que él debería, debería decir, ¿saben qué más? El único que podría negar y enfrentar a este testigo oculto es él. Y decir, eso es mentira. Entonces, a mí lo que me pasa es que, ¿por qué Luis Peterson no está hablando ahora? Si habló durante un año entero, justo cuando le involucran a él. Y además, involucran a él, como que él le pidió el examen de ADN. Pero Connie, a ver, ¿la decisión de Luis de no involucrarse más en la investigación es antes de la declaración del testigo? ¿O una o dos semanas? Son dos semanas antes, justo. Un poquito antes. Yo creo que, le encuentro razón a Greti, yo creo que el testigo está jugando a que Luis cumpla su promesa de no seguir involucrándose en la investigación y no contestarle públicamente. Pero también hay que entender el desgaste de un tipo que ha sido tremendamente expuesto durante el último año, en donde se le ha investigado también. O sea, los topos llegaron a su casa, se le investigó, donde hay una presión constante. Entonces, claro, después de un año puede entenderse el estrés, el cansancio. Es decir, saben qué, déjenme un minuto respirar. Pero este testigo, este testigo lo hace con su que es general. Yo creo, mire, yo tengo dos, voy a colocar en la idea de la investigación. Para mí, yo lo puedo entender la actitud de Peterson desde dos perspectivas. La primera es que efectivamente él se involucró voluntariamente en un proceso investigativo. Es más, él realizó diligencias investigativas. Él participó con los medios de prensa, él tuvo representación. Y eso produce un desgaste. Eso es lo primero que yo podría pensar lógicamente. Produce un desgaste, ¿cierto? En lo emocional. Pero también yo pensaría como investigador, a medida que el proceso investigativo ha ido avanzando, Peterson ha ido perdiendo el control de las acciones investigativas. Y han ido apareciendo antecedentes que de alguna manera, voy a dar una presunción, podría, cuando yo me siento complicado en el proceso investigativo, tengo que tomar distancia. Entonces, son dos las explicaciones que pueden ser. Una efectivamente es que es cansancio y quiere retrotraerse de la situación mediática. Y otra, que puede ser de que ya hay antecedentes que están apareciendo y que de alguna manera lo pueden complicar. Sí. Ahora, yo no sé, ustedes como hombres, si se enteran, después de casi un año de la búsqueda de tu pareja con tu guagua, de que ella mantenía esta conversación con una expareja y que le mandaba fotos del embarazo. ¿Cómo reaccionan? Oh. Porque eso también puede tener relación. Calzas las fechas para que él diga, ¿sabéis qué? Me bajo de la investigación, me bajo del caso, de la búsqueda, me tomo un tiempo para mí, para descansar y para concentrarme, porque recordemos que él tiene otro hijo. ¿Sabes por qué descarto eso yo? Porque eso, si lo llevamos a la línea cronológica, él lo conocía mucho antes. Sí. Entonces, venir ahora a reaccionar por esa situación... Yo creo que tiene dos patas. Yo creo que tiene una pata. Antes de que Fer desaparezca, Luis sabía de esta foto. Ah, no sabía. Yo creo que Luis sabía perfectamente. Se dio cuenta en algún momento que Fer le mandó esta foto a esta persona y Luis sabía quién era esa persona. Sabía que... O sea, yo no podría creer que Fer haya tenido este problema con Francesca, con esta persona que tuvo una relación, no sé qué. Y que Luis, que soy el polo, nunca se había enterado. No, nunca me contó que habían venido para acá a amenazarme. Yo creo que Luis sabía de ese episodio. Es que me perdí en una parte. ¿Me pueden explicar qué tan malo tiene enviarle esta fotografía a alguien? Si ella además también la ha subido en sus redes sociales. Estamos atribuyendo... O sea, de verdad, aquí es cuando yo siento que estamos siendo súper hiper moralistas. Porque la conversación que mostró Televisión, de verdad, no se puede deducir ninguna relación entre ella y la pareja de Francesca. Este chat de Messenger. Este chat. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque yo lo que leo en el chat era que le decía, ay, cabrita chica, cabra chica, a ver cómo... Cabra chica loca. Cabra chica loca, a ver cómo estás. Y ella le manda esa fotografía que es la misma que después ella sube en sus redes sociales. Sí, pero... O sea, yo de esa conversación no puedo deducir que había una relación con ella. Sí, pero no, pero igual... O sea, igual... Pero tú no eres la pareja de Fernanda Maciel. Coni. Luis Pétez no es la pareja. Y Luis Pétez se entera que su... Coni, a ver... Que esta chica le manda una foto a su pareja. Sigue hablando con su ex. Sigue hablando con su ex. Y embarazada. Entonces, se pueden generar muchas sospechas. A ver, perdona, yo embarazada no le mando una foto a una expareja, a un expololo. Yo tampoco. O sea, a lo más, yo la subo a mis redes sociales y si el tipo me comenta... Bueno, en verdad, nunca tuve expolos. Ya, no. Pero si el tipo me comenta y le digo, ah, ya, gracias. Pero por abierto. Pero cuando tú le mandas una foto embarazada, que ya subiste a tus redes sociales, y él te... Ay, mi chica... Y cuando hay... Espérate, estáis jugando con fuego. Porque producto de la relación que tuviste con ese tipo, vino la señora de ese tipo... Claro, con un cuchillo. ...amenazarte a tu casa. Hay una orden de alejamiento. O sea, ¿por qué jugar con fuego cuando no era necesario? Con un cuchillo y sobre todo en sus meses de embarazo. Te entiendo. Yo tampoco lo haría. Pero no en base a lo que yo haría o lo que yo dejo de hacer, yo puedo concluir ciertas situaciones. Y para mí... Es que yo creo que Peterson lo sabía. Pero para mí atribuirle que ella tenía una relación con... ¿En ese momento? En ese momento, ahí, ahí, en ese momento. No tenemos la menor idea. No tengo la menor idea y el chat ni la fotografía no me da para deducir. Ok, pero espérate, lo que pasa es que te estáis adelantando, Connie. Connie, eso. Aquí nadie ha dicho que hayan tenido una relación en ese momento. No se ha dicho eso. Lo que estamos tratando de entender es la reacción de Luis. Hubo un contacto. Eso existió. Eso existió. Eso lo cuenta Francesca. Este contacto fue después de un conflicto que fue súper grave. Con tribunales. Que se judicializó, que pasó por tribunales, que tuvo un año de alejamiento. Después de ese año de alejamiento, ella queda esperando a Boguita durante el pololeo con Luis Peterson y le manda una foto embarazada a este ex. Hasta ahí son hechos. Sí. Ahora, si nos ponemos los zapatos de Luis, ¿cierto? Si nos ponemos los zapatos de Luis, ¿cómo le habrá caído a Luis esta foto al ex pololo, o a la expareja, o al ex hombre? Yo no soy celosa, pero si yo fuera Luis me hubiera molestado muchísimo. Nosotros como hombres, ¿cómo reaccionamos si nuestra mujer le manda una foto embarazada a un ex pololo, a un ex amante, a un ex lo que sea? ¿Te hace pensar que puede ser padre? A uno dice, ¿qué está pasando acá? A ver, yo creo que una foto, en mi caso, no me llevaría a pedir un examen de ADN. No. Tendría que tener más sospechas antes para que el corolario, Eso es lo que voy. El corolario, muy bien, muy bien, Germán. Bueno, para, y eso que estoy trasnochado. Eso. Bueno, para que el corolario sea esta foto. Claro. Para que me lleve a pedir el examen de ADN, pero la foto no me lleva, a mí en lo personal no me lleva a pedir un examen de ADN. Claro. Lo que sí, a mí en lo personal, me molestaría y me preocuparía es que la foto se le envió a alguien vinculado al narcotráfico, por la seguridad de mi mujer y de mi hijo. Recordemos que ese hijo es de los dos. Entonces, eso a mí me daría miedo y me molestaría, pero ¿cómo le estáis enviando una foto a un delincuente? Además, hay algo, Germán, que es trascendental. Porque esa conversación, esa foto, viene con una conversación que se vio en un reportaje y que no parte ahí. No comienza la conversación ahí. Esa conversación tiene una previa que es bastante más extensa de lo que se ha mostrado. Y no es la única. Y no es la, en general, muy bien, y no es la única conversación. Y nosotros tenemos pruebas de aquello. Entonces, lo que Luis Pérez sabe de esta foto y de esta conversación es mucho más de lo que la gente sabe. Y por eso, uno logra comprender de pronto que él se haya molestado. Sobre todo por lo que dice Germán, tiene que haber más antecedentes. De más que le puede haber pedido el ADN. De más. Si piensa en nosotros, piensa en el hombre chileno promedio. Piensa en el hombre chileno promedio. No piensa en un tipo progresista, abierto de mente, relajado, que piensa en la... O sea, piensa en un hombre como ustedes. Como cualquiera de nosotros. Y aquí hay mucho más que una relación de amistad. El de más que hubo el sospechado de que la guagua no era de él. Es atendible. Acá estoy pensando en la declaración del testigo oculto. Que él, en otro medio de comunicación, dijo que Fernanda le había reconocido a él que una semana antes de quedarse embarazada había sido infiel. Yo creo que va más por ahí el tema del ADN. O sea, por lo que puede haber pasado siete meses antes de esa fotografía. ¿Me entiendes? No sé si será con la persona que ella conversó ahí con esa fotografía. No tengo idea. Pero si es verdad lo que dijo el testigo oculto, yo creo que la pedida del examen de ADN va, por eso, siete meses antes, antes de que ella se quedara embarazada. No cuando ella ya está embarazada y él le dice, ay, cabra chica loca, a ver, muéstrame cómo estás. Y ella le manda esa fotografía. Sino que ahí me calza un poquitito más con lo que cuenta el testigo oculto. No sé si será verdad o mentira. Pero es de previo a que ella se quedara embarazada. Claro, igual hay una certeza que es clave. Nosotros sabemos que esa relación va mucho más allá de una relación romántica, de una relación amorosa, que tiene que ver con otras cosas. Y Luis Peterson sabe eso. Sabe eso. Y estoy de acuerdo contigo que lo que pasó siete meses antes es muy importante. Y esa infidelidad que, según este testigo oculto, existió, también yo creo que Luis Peterson la maneja. Y por eso tiene sentido que cuando él se entera de esta foto y de esta conversación, él pide el examen de ADN. Claro. O sea, yo tengo la certeza de que las policías esto lo saben. Y todo esto debe estar en la carpeta. Yo no he visto la carpeta jamás, es secreta. Pero estoy seguro que eso es... Las policías lo manejan, lo investigaron como línea investigativa. ¿Pero qué es esa conversación previa a la que nosotros vimos en el reportaje de Televisión? Que podemos tener el fondo conocimiento de esa conversación. Porque lo que se mostró en Televisión tenía a ella. Porque lo que yo vi hasta el momento, que es lo que mostró en Televisión, a ella. Eso es importante porque hasta el momento yo recuerdo esa conversación y veo esta fotografía y a mí no me da para concluir que había una relación amorosa. Claro, porque lo que la conversación, usted en su casa sabe, ha visto en distintas partes, es qué pasa chiquilla loca, mira las locuras que así, ¿Para qué me mandáis esta foto? ¿Para qué me preguntáis por mí? No sé qué. Ay, no sé qué, para saludarte. Pero eso tiene una previa. Esa conversación tiene una previa. Y hoy día usted aquí en Nueva Chile va a conocer esa previa. Hay certezas respecto a lo que estamos hablando. Entonces, usted también se va a enterar de aquella situación.